Buenas tardes chicas para invitarlas a seminario 2019 ¿Por qué me hacen que les haga esta grabación? Porque el año pasado vine a no ganar nada Vine nada más a aplaudirle a mis compañeras Y este año me gané dos coronas, dos anillos Ah no, muchos anillos, tres, una mejor Bueno, en fin, lo importante es que ustedes busquen su motor El año pasado que yo vine a escuchar los testimonios de seminario Me quedé mucho en particular con la reina Zeny Que trajo a su papá y le doy unas palabras Y eso me motivó, ese fue mi gran motor El hacerlo por mis padres porque todavía tengo a mi madre Y tenía que subirla al escenario Entonces el reto no era ni de mis consultoras Ni de mi futura directora, no, es tuyo Entonces ponte a trabajar por tus sueños ¿Cómo les explico que yo no imaginé que iba a venir por tantas cosas? De hecho no tenía ni la menor idea Y ahorita Mary Kate te sorprende Te tratan como reina, literal Entonces ustedes pueden hacerlo Si yo lo hice en un año, ahorita empieza de ceros Todas estamos arrancando de ceros, muchas gracias Así es que no es competencia Pero si es hacer sueños realidad ¿Qué le hace falta a tu familia? ¿Qué le hace falta a tus hijos? ¿Qué te hace falta a ti? ¿Vamos por esos reinados? ¿O vamos por esos anillos? Porque un anillo simboliza que le está yendo bien económicamente a tu familia Y por qué no, miren, trabajando por el reinado de ventas Se dio el viaje internacional Y tengo troféos sobre ruedas de segundo nivel Cuando no había ganado el primero Entonces vamos por muchas cosas ¡Bravo!